Muchos cuentos de Nueva de Salvador A su nombre leyes ¡Aleluya, Señor! Mucho cuentos de Nueva de Salvador Y pagar poder a su gracia y amor ¡Aleluya, Señor! ¡Se le daría todo mi fe! ¡Suscríbete al canal, soñar y 상árate al canal! Y todas las cosas de tu vida, mi vida también, mi vida también Gracias Señor, gracias a Dios Gracias Señor, gracias a Dios Gracias Señor Porque todas las cosas de tu vida, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi gusto, puedo benderte Gracias Señor, gracias a Dios Aleluya Aleluya Gracias a Dios